¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita a todos de nuevo! Soy Miss Helen y vengo con la colaboración de Craspire. Es el último tutorial que me faltaba de esta colaboración. Así que digo, venga, pues ya es el turno de que veáis una cosa muy sencilla. ¿Qué vamos a utilizar? Pues por supuesto los sellos de Craspire que ellos me enviaron. Les tengo aquí metidos en esta cajita y ya os recordáis que ya estaban hechos, por ejemplo tenemos la figurita de origami, el botón que ya lo utilicé anteriormente, una cámara de fotos, un corazón y bueno pues la verdad que están muy chulis y digo así ya, les tengo hechos y simplemente es para decorar. ¿Y qué voy a hacer en esta ocasión? Pues os voy a enseñar a hacer una caja de origami mega fácil que os va a sacar de más de un apuro. Así que si estáis interesados y queréis esperarme, no os mováis que os la enseño. Aquí están estas bonitas cajas de origami. Mirad, esta la he decorado así con florecitas y esta pues con este lazo tan cuqui y el lacre colgando, ¿vale? En este he utilizado el del corazón y en este he utilizado pues la palomita de origami. También he utilizado, como no, de estos bloques de papeles de un euro, ¿vale? Esta está hecha con uno de estos papeles de esta colección y esta pues es uno de estos de florecitas que entran mucho, ya sabéis que son finitos. Oye, pero para estas cosas vienen muy bien. También la decoración es del Teddy porque he utilizado para esta un lacito de estos pequeñitos que son súper cookies que les compré en navidad y ya sabéis que estas cosas, aunque sean navideñas, sirven para cualquier tiempo. Y luego pues tenía estos stickers de aquí también y he utilizado un sticker aquí y unas pegatinas de estas aquí que la verdad que se mimetizan tanto con el papel que ni se ven. Pero bueno, le dan el toque brillante y tal. Y para hacer esto es que es súper fácil. Tan solo tenéis que tener unos trozos de cartulina, si queréis que sea más durita y si no, trozos de folio, de colores o lo que sea, también sirven. El único requisito es que sea un trozo cuadrado, ¿vale? Cuadrado. Y lo podéis adaptar al tamaño que queráis. Como veis, aquí hay dos tamaños diferentes, ¿vale? En esta he utilizado dos trozos de cartulina, uno de 21x21 y otro de 20x20 para la base y para la tapa, un centímetro más grande. Y en este, pues los tamaños de papel son de 14x14 y de 15x15, ¿vale? Ya sabéis que la base será un poquito más pequeña que la tapa. Se abren perfectamente. Le he puesto un trocito de papel. Y si no queréis, no lleva ni gota de pegamento. Simplemente, bueno, pues para decorar. ¿Veis? Le podéis decorar como queráis. Le podéis poner los bordes. Le podéis poner todos los bordes del interior, incluso por dentro. Veis que no lleva ni gota de pegamento. Que esto, si lo quiero, lo desmonto. Y podéis hacer cajas grandes, cajas pequeñas, de todos los tipos de cajas. Mirad qué monería. Así que, yo creo que muchas veces tenemos que dar un regalito y no sabemos ni... ¿Ahora dónde lo guardo? Pues hacemos una caja rapidísima y no me digáis que no queda mono. Si estáis interesados en ver cómo se hace, que no os vais a arrepentir, esperaros porque empezamos. Bueno, pues para hacer este... Para hacer estas cajas, ya veréis qué fácil es. Vamos a utilizar un papel para cortar, en mi caso todo aquí la cizalla, pero bueno, si no tenéis esto, pues tijeras de toda la vida, una regla para medir y un lápiz para escribir. Pegamento, en mi caso el taqui, pero bueno, pegamento más bien para decorar, porque lo que es la caja en sí no lleva pegamento, si no se quiere. Después vamos a utilizar cartulina o folios de colores, también con folios de colores se puede hacer. En mi caso voy a utilizar cartulina blanca porque tenía unos restos por ahí y voy a aprovecharlo. Entonces, serían dos trozos, uno de 20 por 20 para la base y uno de 21 por 21 para la parte de arriba. Y va a quedar, pues de un tamaño... no me he traído la regla, pero luego os lo digo, el tamaño que queda. Vale, y luego pues tenemos que tener adornos pues para decorarlas, simplemente con lo que se quiera. Por supuesto, en mi caso voy a utilizar, bueno, pues los sellitos que hice, que me han mandado Craspire, que tengo pues el corazón, esta de origami, tengo la cámara de fotos, ¿veis? otro corazón. Bueno, estos que son los que me han enviado para esta colaboración. Así que los tengo aquí preparaditos para luego utilizarlos. Por supuesto, papel decorado, cintas, lazos, lo que queráis. Bueno, así que voy a retirar todo esto y vuelvo. Ya estoy de vuelta y aquí tengo los dos trozos. Bueno, cogemos cualquiera de ellos, da igual, vamos a coger el de la parte de abajo, que es el más pequeño, de 20 por 20. Y vamos a doblarlo por la mitad, lo doblamos por la mitad. Si queréis, nos ayudamos con una plegadera, porque bueno, si es un folio, pues se hace más fácil. Si es una cartulina, esta es una cartulina normal de 180 gramos de estas de MP. Lo doblamos, lo abrimos y lo doblamos otra vez por la mitad. Ya veréis que es muy fácil y te saca de un apuro. Vale, ya nos ha quedado una cruz. Ahora lo que tenemos que hacer es la esquina esta la llevamos hacia el medio, en todos los lados. Entonces cogemos al medio y doblamos, al medio y doblamos, al medio y doblamos. Y además lo podéis hacer en el tamaño que queráis, porque la forma de hacerla siempre es la misma, variando el tamaño y que sea siempre un cuadrado, el papel que cortéis. Vale, luego, ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya la tenemos así, lo que vamos a hacer es llevar así al centro. Esta parte la llevamos al centro, entonces lo ponemos en el centro, ¿veis? Ahí, bien enfrentado y marcamos. Esta también al centro. Ahí. Y marcamos. Ahora lo abrimos y hacemos lo mismo con los otros dos lados, ¿vale? Lo hacemos de dos en dos y ya está. Lo llevamos al centro y marcamos. Y de nuevo, ¿veis? Al centro, el otro lado que nos queda y marcamos. Sobre todo eso, marcar bien los dobleces y ya está. Vale. Esto ya estaría listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir estas dos partes. Estas dos partes las dejamos abiertas y ahora estas las dejamos así cerradas, ¿veis? Y lo que vamos a hacer es levantar este pliegue. ¿Veis que habíamos hecho este pliegue así? Le levantamos. Levantamos este otro pliegue así, ¿vale? Y ahora con este de aquí lo que vamos a hacer es llevarle así, ¿veis? Le metemos estas esquinitas para adentro y juntamos aquí, ¿veis? Como ya está plegado, pues no hay problema. Ahora una vez repetimos, ¿veis? Está así. Metemos estas esquinitas para adentro y una vez que está así, doblamos hacia adentro y es que ya se forma la caja, ¿veis? Le ayudamos un poquito porque al ser cartulina es más grueso, ya estaría ese lado de la caja. Y ahora en este lado es lo mismo, fijaros, ¿vale? Plegamos hacia adentro, ¿veis? Le ayudamos. Ahí, hacemos esa formita, le ayudamos con las marcas, ¿vale? Ahí. Y esto lo mismo, lo llevamos hacia adentro. Y esto, ello solo se sujeta. Le marcáis bien. Si queréis, no hace falta ponerle pegamento, pero hay veces que la cartulina, pues no nos hace mucho caso. Si es un folio, sí. Si no, si no os hace caso y se os mueve, levantáis por aquí, le echáis una gotita de pegamento y ya estaría. Esta sería la base. Hemos utilizado papel de 20x20 y como veis, de 20x20 se queda una caja más o menos de 7x7. No llega a 7, un 6,9 podríamos decir, pero bueno, sí, más o menos 7x7, sí, 7x7. Y esta sería la base. Ahora vamos a hacer la tapa. Volvemos a hacer el proceso para que veáis lo fácil que es. Espero que lo estéis viendo bien. Cogemos la cartulina de 21x21, hacemos lo mismo, doblamos a la mitad. Ahora, entonces llevamos una mitad con la otra y marcamos. Abrimos y doblamos a la mitad por el otro lado. Una vez que está abierto, vamos a llevar las diagonales hacia el centro, ¿vale? Cada pico hacia el centro. Así que cogemos el centro y marcamos. Así con cada lado. Estas cajitas pues te vienen muy bien porque muchas veces a lo mejor dices tú, ay, tengo que hacer un regalo, no sé cómo ponerlo, no tengo una caja, qué pereza, yo ahora no voy a comprar. Y dices, mira, pues la voy a hacer yo. Porque siempre en casa tenemos trozos de cartulina que sirven estupendamente para estas cosas. Y queda muy resultona porque luego ya como la decoras como te dé la gana. Esta no me está quedando muy bien. ¿Veis que no está quedando? Seguramente no se ha medido bien. Vamos a ver lo que sale. Vale, ya está así. Y ahora doblamos esto a la mitad. Ahí. De dos en dos. Primero un lado. Luego el otro. Ahí. Marcamos bien. Ya veis que la cartulina es más dura. Ahora los otros dos lados. Aquí. Aquí. Y ahora. Abrimos uno de los dos lados. Levantamos las dos alitas de los lados. Esto va a ser la tapa de los lados. La parte esta de aquí nos ayudamos para meter esto hacia adentro. Vale. Ahí. Le ayudamos. Y metemos hacia adentro esto. Ahí ha quedado un poquito doblado porque si no haces bien del todo el doblez, luego no te sale perfecto. Esta ha quedado súper bien. Esta ha quedado un poquito con defecto. Pero simplemente porque hay que llevarlo muy bien hacia los centros. Veis, metemos y la cerramos. Veis que esta no queda perfectamente cuadrada. Pero bueno, no os preocupéis porque simplemente es para que veáis el proceso y ya está. Ahora, a ver si me sale una porque veis aquí que ha fallado esto. Pero el proceso es el mismo. ¿Veis? Y ya estaría la cajita hecha. Y perfectamente encaja. Estupendamente. Y ya tienes una caja para hacerla. ¿Vale? Esta la utilicé yo para hacerla una vez. Un regalo tipo calendario de adviento. Y puse varias cajas. Las llené de regalos y quedó muy bonito. Bueno, pues ahora sería decorarlo. Así que dejarme que vaya a buscar qué voy a utilizar de papel. Y vuelvo. Bueno, estoy de vuelta con las cosas que voy a utilizar. Deciros que he repetido la parte de arriba. ¿Vale? Porque digo, me queda un poco rara. Y al abrirla me he dado cuenta que no era del todo cuadrada. No llegaba, como ya os digo, que era un trozo de cartulina que yo tenía. Pues la verdad que es que dije, mira, pues sí, me cuadra. Pero no, estaba un poquito torcida. Entonces al hacerlo, por eso se me abría. ¿Veis? Por eso esto no quedaba del todo bien. Porque no medía exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces tenéis que tener muy en cuenta que sea cuadrada por todos los lados. Entonces he hecho otra. Y mira, ya queda perfecta. Y encaja perfectamente. Entonces ahora simplemente es medir lo que mide la caja. Que son siete y medio. Así que vamos a ir por siete y medio. Tengo aquí flores. Estas ya sabéis que os enseñé cómo hacerlas. Tengo estas que son de troqueles. Bueno, que estoy yo en modo primaveral. Bueno, pues a ver. Vamos a utilizar... Bueno, a mí es que el verde agua, ya sabéis. Pero así uno que vaya con estas flores. Mira, aquí hay este que puede venir bien. Es muy bonito. Esto ya es a gustos. A gustos, a gustos. A ver... Sí, yo creo que voy a coger esta. Vamos a cortar un trocito. Espero que no llegue... Voy a coger la cizalla porque vamos, tengo... Lo tengo todo por ahí. Vamos a ver. Vamos a cortar de aquí abajo mejor. Porque aquí se ve este trocito que no me gusta. Así que vamos a coger... Un lapicero y voy a marcar. Porque así yo creo que es mejor. Luego nunca me queda bien. Lo cortamos. Ya veis que esto simplemente es decoración. Pero bueno. A lo mejor os gusta verlo. Os sirve de inspiración. Y vamos a cortar por aquí. Ya veis que estos papeles son del Teddy. Que también nos gusta mucho que usemos cositas del Teddy. Para ver cómo quedan y cómo las usamos. Voy a ponerle... Aquí también esto ya veis que es cartulina. Que no hace falta... Que podéis poner pegamento de barra de toda la vida. Y listo. Que no hay problema. El que sí que me hace falta es el blog. Y no me lo he traído. Ahora voy a ir por él. Espera que así. Así. Así no me encaja. Ahí. Bien pegadito. Ahí. Vale. Un momentito que vengo. He ido por el blog y ya le tengo aquí. Vale. También tengo por aquí unas etiquetas. Que se pueden utilizar. De estas también que son del Teddy. Hay de varios modelos. No sé si alguna habrá que pegue. No lo sé. Vamos a utilizar también. Me gusta la de... Esta de origami. Porque quedan graciosas. Es algo como estos de origami. Mirad. Como estos de origami. Oye. Pues me parece que quedan muy mono. A ver cómo hacemos para ponerlo. Una flor. Esta también puede quedar bien. Porque como es blanca. La cartulina base. Pues oye. Pues puede quedar muy mono. Y las etiquetas. Es que las veo yo demasiado grandes. Estas vienen ya precortadas. Son de hace bastante tiempo. Es que me parecen demasiado grandes. Bueno. Dejarme que voy a construir un poquito esto. Y ahora vuelvo. Bueno. Estoy de vuelta. Mirad. En vez de ponerla azul. Voy a poner esta rosita. Que también tenía aquí. Con el símbolo del origami. He encontrado por ahí rebuscando. Estas pegatinas. Que también son del Teddy. Y me gusta esta. Que la he cortado. Era larga. Pero me gusta esta. Porque es en blanco. Y como la base de la caja es blanca. Y eso. Pues nada. La cortáis al tamaño que os guste. Y listo. No sé si ponerlo así. Y luego también tengo estas pegatinas. Que pueden quedar muy graciosas. Así que. Pues nada. Vamos a poner esto aquí. Vamos a echar un poquito de blog. Al sellito. Y lo vamos a poner. Aquí. La verdad que estoy probando este blog de Amelie. Y me encanta. Vale. El sellito lo ponemos aquí. Y mirad. Es que hasta sin la flor. Queda bonito. Y luego por ejemplo. Podemos poner alguna brillante de estas. Estas también son del Teddy. A ver. Por ejemplo. Que vaya con los tonos. Pues podemos poner. Esta aquí. Y un poquito de brillito por aquí. Y si se quiere. Pues podemos poner la flor. Pero mirad. Yo creo. Que ahora sin la flor. También me gusta. Así que bueno. La flor la puedo poner. Esperar que es que. Ahí. La flor la puedo poner en otra caja. Porque ya os digo. Que estas cajas. Se pueden hacer. Para el tamaño. Y el uso que queráis darle. Bueno. Pues aquí os dejo. Otra idea. Para que podáis utilizar. Los sellos de lacre. Y decorar. Una cajita tan mona como esa. Ya sabéis. Que podéis decorarla. Por todos los lados. Podéis decorarla. Por el borde. Por donde sea. En principio. La voy a dejar así. A lo mejor. Pues sí que le pongo un papelito aquí. Eso sí. Recortaré este trocito. Y lo pegaré aquí. Oye. Pues para que quede todo. Más en conjunto. Pero en principio. La cajita. Va a ser así. No le voy a poner por los bordes. Porque me gusta que se vea. Que es una caja hecha. Totalmente manual. Así que bueno. Pues me despido. Espero que os haya gustado. Recordad. Pasaros por Craspire. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Gracias.